La esperanza de la provincia y el país ha tenido un gran servidor del pueblo, no tenía ni día ni hora para servir al pueblo. Ustedes saben que por asunto de jurisdicción, el hecho aconteció fuera de mi jurisdicción de Valverde. No obstante, el Ministerio Público de Valverde va a dar toda la colaboración que sea necesaria en el caso de nuestra jurisdicción a Santiago. Pero no obstante a eso, nos vamos a tener toda la disponibilidad posible para que en colaboración con la Fiscalía de Santiago, que es la responsable de seguir el Consejero General de Seguimiento de la Investigación, cambie todo. Se dice que ya se está para la investigación. Le dije que la Fiscalía de Maho no la está apurada del caso. Pero usted tiene conocimiento de eso, de lo que va a apurar. Cualquier caso está en investigación. Gracias.